que tal amigos como están pues en esta ocasión vamos a ya empezar a la temporada la pretemporada de eloderma salvaretsi la idea primero es empezar a separarlos empezar a ver los dejamos hoy este año los dejamos muy 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 sin sin tratar de estresarlos por nada sin tratar de molestarlos los dejamos muy libres entonces vamos a empezar a tomar peso vamos a hacer ultrasonidos vamos a demostrar porque también hay mucho mito en el tema de eloderma monstruo de gila lagarto enchaquirado en este caso monstruo de gila eloderma suspectum o el lagarto enchaquirado que serían los orrinum los alvaretsi los exasperatum este y está el charles bogerti pero bueno ese no hay comercialización legal tampoco de los otros o si hay pero muy 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 poquita pero en realidad vamos a vamos a sacarlos vamos a hacer este su pesaje vamos a a empezar a sexarlos ya los tenemos sexados porque es el mismo grupo con el que hemos trabajado durante estos años pero pues para ustedes para el vídeo para demostrarles porque les digo hay mucho mito dicen que a veces las escamas el tamaño de la cabeza es muy variable y la verdad es que mucha de esta información es es muy al azar porque no se hace este bien entonces vamos a vamos a mostrarles cómo lo hacemos nosotros y hay otras personas que lo hacen distinto pues adelante pero vamos a empezar acá el george me va a ayudar a sacarlos y pues vamos a hacerlo definitivamente este es el cuarto al que menos tiempo se le ha invertido al que menos este quítense dejen a george perdón a los george salganse órale este es el cuarto al que menos le hemos invertido tiempo este todavía tenemos mucho mucho desmadre hay hay varanos que no tendrían que estar aquí aquí está un kuminji un 100% kuminji macho aquí está y abajo está el salvador albino pero george ten cuidado porque hay uno que es muy agresivo entonces aquí por ejemplo george nos va a ayudar a sacarlos ahí está el tonk enfrente tuyo con muchísimo cuidado siempre pues con guantes intentando recordemos que son reptiles venenosos y pues tanto para cuidado para que no no nos lastimen como para no no lastimarlos a ellos ahorita se los vamos a ir sexando y les voy a decir quién es quién aquí tenemos un grupito algo grande de elodermas no 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 la verdad no es tan tan grande pero ya está cómodo a ellos están bien grandes ese es un macho no sé si sea gigantón o dennis rothman ándale mi george hay que cuidadoso es el gancho ahorita ya hay ahí ya los los manipulamos vamos a sacarlos todos y ahorita ya les vamos miren ya se separaron automáticamente ni siquiera tuvimos como que hacer mucha mucha batalla de hecho claramente los machos en este caso si son más grandes miren por ejemplo voy a pasar a venom que es una hembra grandecita la voy a pasar comparando con este y si no le lleva tanto o sea si nos damos cuenta en cuanto a las diferencias de cabeza aquí si se puede ver un poquito los machos como estos dos tienen la cabeza más marcada a diferencia de nuestra venom justo ahí se ve dos machos una hembra la cabeza de los machos y es más marcada y eso en el caso de animales con buen peso vean la cola súper llena igual de éste por ejemplo él es gigantón dennis rothman este es nuestro mejor macho y nuestro consejo bueno nuestra queridísima venom es con la que empezamos todo de este lado tenemos a dos este es un poquito más delgada pero esta fue mamá el año pasado y a pesar de que se ha comido vean vean la súper cola que tiene de todas las reservas que tiene de alimento ha comido bien ella es la consen esta fue mamá el año pasado y esta es la loca la loca chiapaneca esta fue la última hembra que llegó ya llegó de otro pins de ahí de con daniel zarazoa de nuestro amigo pues ahí ahí está el grupo todavía faltan dos porque los jóvenes que tenemos todavía no entran pero reproductores en el grupo reproductivo tenemos actualmente 73 machos y cuatro hembras les está oliendo bueno habían estado separados ahorita lo que vamos a hacer es en el caso no sé si ella nos vaya a dejar medirle los folículos porque trae mucho alimento todavía y no sé si a estos le vamos a alcanzar a ver los los las gónadas pero yo creo que en el caso de ella si vamos a poder medir folículos como van ya se acerca la temporada digo en un par de meses pero hay que ir viendo entonces vamos vamos a hacer una medición de folículos a ver cómo cómo van estas estas bellezas vamos a aprovechar ahorita que hay sol vamos a darles un baño ayúdame yo regresándola que se hidraten y que se bañen en el caso de las hembras por ejemplo ahorita alcanza a ver que ella trae las uñas muy largas vamos a dar un recorte eso para que no se le empiecen a deformar los dedos hoy 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 es día de spa para los nuestro grupo de albaresis por ejemplo algunas tienen ahí algo de patrón eso lo hacen justo cuando van van a mudar muestran un poquito su coloración ahí se ven rojizas no pero no en sí es por la muda un mini arco iris se está haciendo ahí ok con algo a algunos les hace falta rascar que es lo que pasa que muchas veces es un sustrato que no es adecuado y también a veces es la flojera quiero que ven por ejemplo las uñitas de esta esta uñita por ejemplo ya está creciendo graba de este lado un poquito está creciendo hasta torcida estas sobre todo entonces eso ayuda a tanto en marano o si guanos y guanos y eso a que se empiecen como a deformar entonces hay que tener cuidado con esa parte entonces ahora vamos a dar un pequeño recorte nada más la pura puntita para que empiece a crecer de una manera adecuada y no solo se empiecen a deformar sus deditos que al final pues lo que queremos es que estén sanos totalmente ahí está con eso por esta mano cuidado mi que tal la fuerza si es otro todo si no vamos a recortar un poquito otra otra de las preguntas claras es charly charly mi marano me araña le puedo cortar las uñas yo les diría que no yo diría que preferentemente el corte de uñas solo sea cuando realmente necesitan por un tema de que ya les está perjudicando pero suelta lo mejor si pasan otro si ves otra con uñas largas me dices este solo se está perjudicando si no está perjudicando a nivel de salud pues no vamos con Venom vamos a hacerlo con Venom nuestra niña que está gordita como yo no acaba de comer no tiene nada que comió entonces pero vamos a hacerle hoy un un recortecillo cuando estés salciendo misma historia ven estas uñas ven esto esto hay que darles un recorte porque si no no empezará deformarse los deditos hasta donde solo la pura puntita donde empieza esta parte que ya es como la curva donde ya se ve en la uña muy larga ahí es donde vamos ven esta uñota digo nosotros realmente solo veanme ya digo nosotros realmente lo hacemos de alguna manera confiados porque conocemos a nuestros animales digo no dejan de ser peligroso pero por ejemplo con la de aquí abajo enseña la fab con esa no jugamos con esa regularmente lo hacemos mucho más mucho más precavido por el simple hecho de que es muy agresiva y muy volátil pero ven se deja bastante bien de hecho ahorita se dejó muy muy bien la niña ¿me pongo acá o acá? abajo las troceras no no las troceras no las presen tanto tú tus plantas tus plantas tus plantas vamos a grabar ¿qué le están haciendo a tus plantas favor? las van a matar y este por ejemplo es el macho este perdón macho este es el helioderma albaresi este ya es nacido en cautiverio tiene es de hace si no me equivoco es de hace dos años o tres creo que es de hace tres este ya es nacido en cautiverio y vamos a ver a ver si no es cierto si tiene dos años tiene dos años y cachito dos años y medio casi este ya es nacido en cautiverio y vamos a ver nosotros ya vimos que es pero les vamos a mostrar que la manera adecuada de sexar un helioderma o bueno una de las maneras más recomendables es ultrasonido nada más muchas veces te dicen que por este escamado que tienen aquí muchas veces te dicen que con estilete muchas veces te dicen que por el les decía hace ratito el largo del cuerpo el grosor de la cabeza no la manera adecuada ya cuando llegan a su edad es por ultrasonido y quiero que vean acércate acá Fab ahí están los folículos acércate si quieres Fab ahí a ver si por acá los puedo grabar mejor ahí están bien eso que se está formando aquí estos aquí están aquí hay uno aquí esto que se ve aquí esto es un folículo vamos a grabar más a ver si nos deja y es que como comió hace poquito tiene contenido y el contenido no nos deja pero ahorita nos había dejado uno con un montón de folículos chiquitos y unos desarrollándose aquí hay uno dos y tres entonces esta elodermita nacida en cautiverio super negrita ya está confirmada como hembra sexada vamos a enseñarles nada más rápido como se sexa un macho y a otra de las hembras y vamos a ver que pasó gorda que pasó por eso tienes un carácter pésimo ya ahora vamos a grabar uno de nuestros machos en este caso es gigantón él es este de los primeros machos igual que tuvimos vean la la diferencia a ver si quieres pasamelo exacto gracias cuidado con el transitor gracias es de los machos más grandes que tenemos yo digo que es el más grande de hecho por ahí el nombre pero tenía un carácter peor tenía un carácter pésimo pero se ha vuelto bastante tolerante obviamente siempre seguimos con mucho cuidado tratándolo con mucho cuidado pero vamos a ver si aquí nos deja mostrarles un poquito las donadas volteado fuerte fuerte si si justamente como dice la diferencia y eso que George es un tipo de gimnasio George hace mucho gimnasio se pone penoso el George vamos a ver si nos deja grabarle una gónada a ver si nos deja sus gónadas Dios a hijo de Dios a donde llevas mi transductor gordo no te preocupes gracias mi George a ver está super fuerte pero tiene contenido a ver por ahí si lo voy a mostrar siempre siempre en los machos se va a ver como este este vacío y las gónadas van a aparecer como por esta zona o esta zona vamos a ver si nos deja ahí es que tiene contenido vamos a ver ahí ahí estaba aquí aquí está esto de aquí bueno yo porque ya las conozco pero esto que está por acá es como una montañita ahí se ve una una de las gónadas no bueno medio se vio pero de todas nada les estoy dejando una imagen de las gónadas y ya nada más para el video nosotros lo vamos a hacer con todos pero ya nada más para el video porque les muestro una hembra ya más grandecita traete a la conces mi George a la más flaquita ya ok y lo vamos a hacer con la hembra que nos puso varios huevos el año pasado de hecho esta demostró ser muy buena hembra el año antepasado no se lució este año si si están por ahí los folículos pero también trae contenido ahí está ahí está el ramillete pero todavía son chicos vamos a ver si le tomamos la medida lo ideal para hacer ultrasonido con ahí está mire todas esas burbujitas que salen todas esas burbujitas que salen son folículos folículos que se están desarrollando se están llenando de vitelo y va tienen la posibilidad oye es que es muy inquieta tiene la posibilidad de madurar para en algún momento convertirse en un huevo lo ideal lo ideal en cuestión ultrasonido es que se hagan es que se hagan en ayunas o sea que estos animales no hayan comido por ejemplo aquí este folículo acércate este folículo mide 1.6 centímetros más o menos 16 milímetros entonces así es es la idea o sea que no tengan alimento en el en el estómago en los intestinos porque va bajando y obviamente yo no soy médico veterinario digo ustedes lo saben pero si me estoy haciendo ciertas nociones con el ultrasonido si estoy lleno de estoy sucio entonces esa es la idea hacerlo sin sin alimento que estén en ayunas que ya hayan defecado para que sea mucho más fácil eso de esa manera hasta podemos verle las gónadas a los machos y mucho más sencillo graba George graba George haz un close up en George para que se le vaya a quitar es que se paraliza George como los cachorritos vamos a seguir haciendo trabajo con los albares miren aquí está la cría de hace un año un año y cachito justo en plena muda vean como ya del color que tenía vean ya son unas caras del color que tenía ya lo empieza a perder se ve engañoso déjenme agarrarlo porque ya en mano es otra cosa miren yo siento que muy probablemente este también es hembra ven como ven la moda todo esto es piel muerta todo esto es piel que está que está cambiando recuerden que en reptiles el cambio de piel es señal de crecimiento muchas veces por ahí cuando tienen una herida cicatrizando ahí liberan las costritas que tienen es importante la famosísima éctasis mira tiene el caractercito yo siento que es niña porque ha crecido menos ha crecido de alguna manera lento pero vean como los tonos negros empiezan a cambiar a diferencia de los de este año que todavía tienen patrón que ya los empiezan a perder que hermosos que hermosos lagartos y que posibilidad de ya poderlos tener nacidos en cautiverio porque al final antes era otra historia y lo que se vendía de estos animales era de captura vean que bonito colores tiene aquí abajo vean todavía tiene su todavía tiene coloración él es hijo de Venom él es hijo de nuestra queridísima Venom vamos a dejarlo de molestar y les enseño a los otros pero vean si ya ha crecido esta es cría de este año no manchen ya crecieron y vean como se empiezan a perder el color los tonos cremitas o blanquecinos vean como es la cola cuando son crías y empieza a marcarse más el negro igual pasa niño que pasa chiquito recuerden que de estos todavía tenemos algunos disponibles y pues lo importante la legal procedencia de estos o sea los aprovechamientos legales son muy raros de tener hay mucho papel clonado de este tipo de animales mucho mucho papel de hecho les podría decir que el que el 99% de los no 95% de los papeles de estos animales son son clonados son son falsos no pasan y al adquirirlo con nosotros pues aseguran que sean 100% legales ahora con con estos temas de prohibiciones que se vienen o que se quieren venir y de los cuales pues los verdaderos amantes de los animales nos estamos defendiendo la legal procedencia va a ser básica para que para que sigamos pudiendo disfrutar de estos hermosos animales y pudiendo criarlos todo eso es el tráfico y es mucho más fácil entonces pero no hagamos lo fácil hagamos lo correcto sería lo ideal entonces tenemos todavía albaresis ya saben no contesto aquí en comentarios de cuánto nada todo directamente en el privado de nuestras redes sociales que son facebook charlyrockmonitorlizard o instagram charlyrockmonitorlizard y les damos más información manejamos planes de pago manejamos meses y intereses con tarjetas de crédito y a disfrutar de verdad no saben lo que se pierden teniendo uno de estos bichos no son complicados de cuidar y obviamente al tenerlos con nosotros adquieres este pues la asesoría total de cuidado entonces ahí está amigos cuídense mucho estamos ahí ojalá les haya gustado el videito preparando la temporada albaresi nos estamos viendo bye